Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestros varios servicios satelitales. Nuestra querida, contaminada y única nave espacial ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Como parte de estos acontecimientos en pleno desarrollo, este especial en el cual nos haremos eco de los acontecimientos relevantes en el plano económico, geopolítico y político también naturalmente, pero en los cuales mientras las grandes potencias tratan de solucionar lo insolucionable, es decir, la pérdida de capacidad de reacción ante un sistema neoliberal que no existe ya como tal, ya no hay Bretton Woods, ya no hay acuerdo de Washington, ya no hay posibilidades de jugar con las mismas reglas del juego y las consecuencias de esta falta de control, de haber puesto en práctica aquella vieja y consuetudinaria tesis del neoliberalismo de que el Estado no debe actuar, que la mano invisible del mercado todo lo logra, que tienen que permitirse que las fuerzas económicas actúen per se, ha tenido consecuencias al hacer eclosión a escala realmente planetaria. Frente a esto hay una solución donde, si tuviéramos que hacer una síntesis al estilo coloquial venezolano, los protagonistas están tratando de nadar y cuidar la ropa. Un cambio era imprescindible. Hoy culmina de alguna manera y en medio de brutales protestas ya ha habido un caso fatal y numerosos heridos, la cumbre del G20 en Londres, que tenía sus antecedentes más cercanos en la cumbre de lo que dieron en llamar países progresistas que tuvo lugar en Santiago de Chile. Pero de los progresistas fueron muy selectivos en ver a quién invitaban porque hay discursos que por su verticalidad y sinceridad resultan un poco cacofónicos. No obstante esto, este prolegómeno iba precedido en cuanto a la cumbre de Londres por una posición bastante abrasiva, por decirlo suavemente, de parte de las reuniones que había mantenido la señora Angela Merkel en Alemania y el señor Charcosi en Francia, previendo que si no se hacían buenas sus palabras de requerimiento, de apoyo y respeto a sus propias características, no habría una esperada situación de consenso en la conferencia de Londres. Se hizo presente desde luego Dmitry Miepdievet, representante de la Federación Rusa. Lo positivo de esto es que se logró, aprovechando el G-20, un acercamiento personal, directo y absolutamente distinto al de la época Bush y los republicanos, entre Moscú y Washington, tomando como escenario Londres, mientras las primeras damas visitaban escuelas, visitaban hospitales o visitaban el Covent Garden. ¿Qué se logra después de todo esto? Aparentemente, la posibilidad de sacar adelante, reincorporando sumas gigantescas al FMI internacional y distribuyendo de alguna manera, entre los países emergentes que no estaban presentes, la inyección económica de toda esta situación, que es un verdadero caos. No hay otra versión. Es un verdadero caos. Lo que nos proponemos ahora es mostrarles algo de una reacción paralela. El presidente Chávez, que ha asumido claramente su posición como vocero de una buena parte de este mundo ya no unipolar, estuvo, y lo comentamos y lo mostramos ampliamente, en Doha, en Qatar. Qatar, que además de ser un pequeño y muy progresista, además de rico país, que se maneja con muy centenarias tradiciones y dentro del plano de la cultura musulmana, decidió este pequeñito país colocarse en el mapa del mundo. Y lo hizo a través de un buen manejo y una buena inversión en medio de comunicación. Por lo tanto, Eremir de Qatar decidió hacer una inversión en lo que se llama Al Jazeera. Al Jazeera no es más que una cadena de televisión hecha con lo que hay que hacer televisión. Talento, del mejor a nivel internacional y bien pagado para poder atraerlo a vivir en condiciones absolutamente diferentes a las que estaban acostumbrados. talento al nivel, digamos, de la vieja BBC y la necesaria inversión para las instalaciones para crear una cadena que tuviera repercusión a nivel mundial. La televisión, y esta es una vieja fórmula personal que la hemos repetido muchas veces, se hace con tres cosas. Talento y hay que pagarlo. Audacia porque hay que tomar decisiones permanentemente y a cada momento. Esto se traga a mucha gente porque es una profesión que genera un gran estrés. No olviden que incluso los periodistas son los que tienen menor expectativa de vida junto con los gerentes de hotel, digamos. Son profesiones. Entonces, talento y hay que pagarlo. Audacia para tomar decisiones. Y un vagón de dólares. ¿Por qué un vagón de dólares? Bueno, porque la televisión es como la aviación. Si usted no tiene el equipamiento técnico necesario, si usted no cambia los repuestos cuando tiene que cambiarlos, si usted no vuela por el libro y dice tantas horas de esto, hay que cambiarlo o hay que pasarlo a revisión, usted sencillamente sale del aire. Aquí podemos salir del aire diciendo vamos a máster porque no tengo el video. En la aviación usted sale del aire buscando un aeropuerto alterno o se eyecta en paracaídas. Bueno, si máster no responde, les voy a dar un tiemposito y les voy a decir. El presidente estuvo en Al Jazeera y Al Jazeera tuvo tal importancia desde su arranque, por su buena estrategia y su buena realización, que cuando la guerra de Irak, por ejemplo, y cuando los problemas del Medio Oriente ya tenía a su gente involucrada en el mundo árabe y musulmán, colocándose en situaciones de privilegio, por algo, al llegar los primeros tanques a Bagdad, no sólo dispararon contra el Hotel Palestina donde estaba reunida la prensa internacional los tanques estadounidenses, me refiero a los Abram, sino que también dispararon sobre la oficina de Al Jazeera. Pero la CNN, no la mentirosa y ladroncita CNN en español, sino la CNN en inglés, tuvo que pactar con Al Jazeera y tuvo que pactar con Al Jazeera para poder tener alguna manera de compartir las exclusivas que estaban resultando absolutamente insoportables para la cadena que entonces no tenían la competencia de la ultraderecha de Fox, era la que daba la información sobre los conflictos del Medio Oriente. Esta gente dijo, no, nosotros nos hemos posicionado, hemos logrado las exclusivas, las mantendremos. Pero no se puede mantener uno indefinidamente del aire, ¿no? Cuando tiene que aparecer un video tiene que aparecer. Y la gente de CNN dijo, bueno, señores, si ustedes no quieren negociar con nosotros, por lo menos permítanos tener las exclusivas de ustedes algunas horas después de que ustedes la den. Vean la importancia de ese paisito en el Golfo Pérsico que logra posicionarse en el competidísimo número del mundo de las comunicaciones globales. Allí se produjo una interesante entrevista con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Hugo Chávez Frías, y lo hizo Al Jazeera. Al Jazeera nos ha prometido enviarnos esto y a la espera de tal entrevista que sí es el motivo por lo cual queremos mostrarle como un balance en las opiniones de lo que el G20 constituye a escala planetaria todo lo que se podía decir, vamos a darle este balance sobre lo que se está logrando en un mundo que definitivamente ya no es unipolar. Así que vamos a un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Así las cosas. Muchas gracias y con este comentario de apertura a la espera de la entrevista exclusiva lograda por la cadena ahora, no solo hermana, sino asociada, puesto que Terezul y Al Jazeera han firmado un nuevo contrato en cuanto a compartir servicios y material informativo. Vamos a brindarles a ustedes la entrevista realizada en Qatar y estos son los acontecimientos en pleno desarrollo. Bienvenido. Él es un jefe de Estado que tiene una presencia diferente a los demás jefes de Estado. Tiene una personalidad muy popular que hace recordar que la gente cree que el tiempo lo ha sobrepasado. Muchos de ellos pareció su discurso como que es una confrontación con lo que es costumbre. Eso lleva a una confrontación con él y a su reto. El presidente Chávez que gobierna su país desde 1998. El presidente Chávez es el número 53 de Venezuela. Nacido en 1954, egresado oficial en 1975. Intentó un golpe de Estado en febrero de 1992 y no triunfó contra Carlos Andrés Pérez. No pudo controlar a Caracas. Fundó una asociación secreta con el nombre de Simón Bolívar. Fue víctima de un golpe de Estado, de un intento de golpe de Estado en el año 2002. En 48 horas fracasó. Todos los indicios señalaba a los Estados Unidos como la culpable. Él rompió sus relaciones con Israel después de la agresión de Israel contra Gaza. Su país Venezuela es el cuarto productor de petróleo en el mundo. Es evidente, ahora abrimos una página para que ustedes puedan dialogar con el presidente Chávez y nos sentimos orgullosos de poder recibir sus llamadas a través de los teléfonos que ustedes ven en la pantalla. Espero que sus preguntas sean cortas. Le doy la bienvenida al señor presidente de Venezuela. Usted sabe que cuenta con una popularidad grande en el mundo árabe, razón por la cual habrá muchas preguntas para usted en este programa. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a Yacira por esta invitación. Vamos a abrir un diálogo acerca del contenido de ese y le quiero empezar preguntándole acerca de la conferencia cumbre de Sudamérica con el mundo árabe. ¿Cómo usted evalúa esta cumbre? Bien, gracias, 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 Mona. Un saludo, primero que nada, a todo el pueblo qatarí y a todo el pueblo árabe. Estoy muy feliz de estar en Al Yacira una vez más. Lo primero positivo para mí de esta cumbre es que nos ha permitido regresar a Doha, regresar a Qatar, conseguirnos con su pueblo y conseguirnos con los líderes del mundo árabe. Pero como yo decía ayer, recordando, tengo 10 años por estos mundos de Arabia y por primera vez no vengo solo como jefe de Estado. ahora venimos Lula de Brasil, Cristina de Argentina, Michel de Chile, Evo de Bolivia, Lugo de Paraguay, Benetian de Surinam, es decir, somos un grupo ya de Sudamérica. Luego, Lugo de Paraguay, luego, eso es algo muy positivo, una reunión de líderes suramericanos con los líderes árabes. Un encuentro de culturas, de civilizaciones que tenemos mucho en común, muchísimo. Mira, el hombre, la mujer de América del Sur, de Latinoamérica, del Caribe, se parece mucho a ustedes los árabes, tú eres de Egipto, pero igual, es un solo mundo. En el fondo, una cultura con raíces muy comunes. Y además, con existencia muy parecida. El mundo árabe y su lucha contra el imperialismo. El mundo árabe y sus luchas por la liberación. El mundo americano, suramericano y sus luchas contra el imperialismo. El mismo imperio y sus luchas, nuestras luchas por la liberación. Yo, en verdad, me siento muy consustanciado con este mundo árabe. Con el mundo árabe, nuestro mundo. Y la reunión de ayer fue muy buena por los encuentros bilaterales con Gaddafi, con el emir de Qatar, desde aquí los saludo. Un buen amigo, el emir Amé, el emir rojo, de Jayan, así lo llamamos por allá en América Latina. Bueno, y conseguirme con los presidentes, el rey de Arabia Saudita, el presidente del Líbano, el presidente de Siria, el presidente de Sudán, de Comor, en fin, un grupo de amigos estamos construyendo. Y luego va surgiendo la agenda de trabajo. Porque el mundo está cambiando. El mundo unipolar se vino abajo. Tenemos que empujar el mundo pluripolar y quién puede dudar que el mundo árabe tiene que ser uno de los grandes polos del nuevo mundo. No. Y el mundo suramericano, otro polo. Ahora vamos a pasar a darle oportunidad a los televidentes de hacer preguntas. Yo tengo mis preguntas, pero tengo que respetar al programa. Un representante del movimiento Hamas es el primero en hacer las preguntas. Hoy, a través del Yazira y de este programa, que hacerle llegar la salutación del pueblo palestino y del movimiento Hamas al presidente de Venezuela por su posición digna, valiente, y en especial aquellas posiciones que apareció luego de la agresión contra Gaza. El presidente de Venezuela pudo romper las relaciones diplomáticas, cosa que ninguno de los países árabes lo haya hecho, menos el gobierno de Qatar. El pueblo palestino sabe apreciar esta posición y se siente orgulloso de su personalidad y nosotros en el movimiento Hamas apreciamos y nosotros en Hamas somos los indicados para manifestar nuestra solidaridad con el presidente Chávez de Venezuela. Muchas gracias al señor Jury por su nombre llamar. ¿De dónde está llamando? ¿Tú me oyes? Pero él no me entiende. Sí, lo está escuchando y ya cortó la llamada pero sí lo está viendo por televisión. ¿Y llama de dónde? ¿De aquí, de Qatar? No, desde Gaza lo está llamando. Desde Gaza. Perdón, de Damasco. De Damasco. Rectifica. Qué bella Damasco. Doha está muy linda y está surgiendo como una nueva Doha. ¿Cómo se llama el amigo que llamó? ¿Cómo? Nam, Nam. Nam, Nam. Nam, Nam. Sí. Él apreció su posición y el paso que ustedes dieron en romper las relaciones diplomáticas. en base a esto usted ve la causa palestina después de lo que pasó en Gaza y después de las posiciones que no solo de los países árabes sino usted ha dado un paso gigantesco. La gente consideró que su posición es mucho más digna. ¿La causa palestina ahora está más clara? Le digo a Nam, a ti y a todos que lo que nosotros hemos hecho es tan pequeño yo lo veo como algo tan tan modesto y era lo lo menos que podíamos hacer bueno cuando vimos las imágenes y nos enteramos del genocidio uno más contra el pueblo palestino. Nosotros somos sobrevivientes de un genocidio los indios de América del Sur yo soy una liga tú me ves entre indio y negro entre el negro africano y el indio aborigen de Suramérica soy yo somos y un poquito de blanco también no somos racistas respetamos todos los colores todas las razas pero exigimos que nos respeten igual entonces un hombre como yo un pueblo como el nuestro el venezolano viendo casi en vivo y en directo gracias entre otros al Yacira el atropello del Estado de Israel porque no es el pueblo hebreo yo aprovecho para enviar un saludo al pueblo hebreo en Venezuela viven muchos hebreos les respetamos les queremos yo tengo amigos hebreos pues muchos palestinos viven en Venezuela con hebreos cristianos musulmanes ateos podemos convivir en este mundo ahora lo que pasa es que el Estado de Israel lamentablemente se convirtió en un brazo asesino del imperio norteamericano jamás por ejemplo un partido político un movimiento ganó las elecciones fíjeme ganó las elecciones en Gaza y el imperio yo recuerdo al gobierno de Bush el mismo que atropelló tanto a los pueblos de América Latina que lanzó el golpe de Estado contra Venezuela que mandó a bombardear Irak y mataron no se cuantos niños inocentes y familia comenzó la agresión de inmediato desconociendo a jamás y la voluntad soberana del pueblo palestino en Gaza y ahí comenzó la guerra fue la declaración de guerra del imperio contra palestina detuvieron hasta los ministros de jamás y bueno y bombardearon sus sedes y luego vino la última agresión y así que lo que hicimos fue es lo menos que podíamos hacer y lo hicimos pero por la dignidad del pueblo palestino y por la dignidad de los pueblos del mundo y hoy pues seguimos hemos roto relaciones con Israel y yo le he dicho no tenemos previsto restablecer relaciones y menos ahora yo estaba viendo esta mañana por Telesur la juramentación del nuevo presidente del Estado de Israel Netanyahu y quienes le apoyan la extrema derecha la extrema derecha bueno más inhumana y dicen desconocer los partidos políticos legítimos de la franja de gas y del pueblo palestino el pueblo palestino mismo entonces el mundo tiene que ponerse de pie y reclamar respeto a la vida del pueblo palestino vaya mi solidaridad a todos ustedes en Palestina y a todo el pueblo palestino en todo el mundo también al pueblo hebreo ojalá el pueblo hebreo algún día se libere de esa casta de extrema derecha que lo domina también al pueblo hebreo no es digno el pueblo hebreo de ese gobierno de esos gobiernos genocidas asesinos llamar otra vez tenemos otra llamada de Sabah Obeid señor señor Sabah Obeid miembro de la asamblea nacional siria que yo esté con ustedes en primer lugar mi salutación a este sudamericano Hugo Chávez este es un señor que parece un ciudadano árabe es un ciudadano internacional que el pueblo ha podido proteger a este hombre limpio noble caballero americano indio como él dice el pueblo en su conjunto se levantó para devolverlo al poder nosotros queremos de él una comunicación constante el pueblo de Siria en su conjunto se levantó de apoyo al presidente Chávez por su dignidad en ese ancho mundo que pudo enfrentar la agresión de los Estados Unidos y de sus empresas transnacionales que poseen en los Estados Unidos y que dirigen la política en los Estados Unidos no es el presidente Bush ni Obama son las transnacionales nosotros queremos una protección para Hugo Chávez de las conspiraciones que lleva a cabo la CIA y deseamos una salud y una felicidad y que permanezca como es un tigre americano agradecemos por presentarnos a este gigante rebelde y condenamos a algunos del mundo árabe que condenan a Hugo Chávez y le pedimos disculpas agradecemos al miembro de la asamblea nacional siria el presidente Chávez está con siria con el mundo árabe y nosotros lo apoyamos muchas gracias señor Orbaid miembro el oposicionista egipcio Ayman que fue un candidato a la presidencia de la república lo tengo conmigo desde el Cairo señor Noor con nosotros adelante con nosotros está el presidente Hugo Chávez de Venezuela usted representa una corriente muy importante tanto en Egipto como en el mundo árabe que es la corriente liberal usted tiene usted quiere hacerle alguna pregunta al señor al presidente Chávez en primer lugar yo debo extenderle una salutación fervorosa y yo quiero hacerle una pregunta sobre sus relaciones con Egipto y su apreciación de la democracia se fue el sonido cuando dijo pero me parece que es Egipto y como es su apreciación sobre ello tengo otra llamada mientras se presenta el otro usted ya escuchó la llamada la llamada desde Egipto y queremos saber sus planes para profundizar las relaciones con Egipto con Siria y otros países árabes y además su apreciación acerca de la democracia no Nur quería agradecer tu llamada y enviar un saludo al pueblo egipcio y espero estar por allá pronto hay una cumbre de los no alineados ahora en el mes de julio de julio yo estaba solo por no una pregunta una reflexión más bien porque ayer estaba recordando a Nasser Gamal Abdel Nasser gran líder árabe egipcio como sabemos yo soy muy nazerista desde joven soldado leyendo a Nasser su idea se me se me pareció tanto su idea a la de Bolívar líder de nuestra revolución ojalá no se pierda el legado de esos hombres como como Nasser creo que hay que arar la tierra y abonarla y regarla con buena agua de conciencia para que rebrote rebroten esas ideas en el mundo árabe solo los pueblos tienen en sus manos la salvación de sí mismo la salvación de sí mismo y solo la conciencia salvará a los pueblos a los pueblos del mundo bueno entonces yo respondo las relaciones con con el gobierno de Egipto son relaciones pudiéramos decir normales más que todo limitadas a lo diplomático pero nosotros quisiéramos profundizar las relaciones con el gobierno con la sociedad con el pueblo de Egipto bueno que es un pueblo de profundas tradiciones muy querido por nosotros muy admirado por nosotros una civilización que tiene mucho que aportar como ya ha aportado al mundo y ojalá la cumbre de no alineado sea una buena oportunidad para ellos la democracia bueno la democracia para nosotros es el poder del pueblo nosotros luchamos mucho contra la democracia de las élites las falsas democracias que en américa latina fueron impuestas por el imperio norteamericano hablando de la democracia señor presidente usted habló sobre las relaciones del mundo árabe cultural etc para añadir a las preguntas como usted puede apreciar como incentivar estas relaciones dejamos un poquitico la como incentivar las relaciones las relaciones yo creo que las relaciones hay que impulsarlas desde lo político desde los gobiernos desde los sistemas económicos las relaciones por ejemplo en el orden energético tecnológico la producción de alimentos yo creo que las relaciones de los gobiernos hoy deben orientarse hacia la solución de los graves problemas que aquejan a nuestros pueblos producto de la crisis mundial del capitalismo que no es solo la crisis financiera sino es la crisis de alimentos la crisis de la miseria la crisis del desempleo la crisis de la educación la crisis de la salud la crisis ecológica que tanto amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana en el planeta nos gustaría mucho profundizar esas relaciones con el gobierno de Egipto con la sociedad egipcia y con todo el mundo tenemos la de Siria la pregunta que vino de Siria del representante de la asamblea nacional de Siria yo quiero agradecer y no tengo palabra para agradecer el mensaje de saludación que me hicieron llegar de la asamblea nacional de Siria y decirles que y esta frase no es mía se la oí a Fidel Castro quien para mí ustedes saben es más que un camarada más que un compañero Fidel para mí es como como un padre político y Fidel me dijo hace varios años que yo le daba las gracias por tanta cooperación de Cuba con Venezuela en educación en salud en la batalla social y Fidel me dijo un día Chávez no me des las gracias tanto que me da pena así digo yo esos reconocimientos a mí me dan cierta vergüenza ayer comentaba con Kadhafi el presidente de Libia que por allá creo que fue en alguna ciudad de Libia Benghazi creo le dieron el nombre de un estadio de fútbol le pusieron mi nombre a mí eso me da mucha pena porque yo no quiero ninguna figuración solo quiero ser ojalá útil Bolívar nuestro gran padre decía que la gloria está en ser útil ojalá podamos ser útil y quiero aprovechar para saludar al pueblo sirio a la asamblea nacional siria decirles que ayer me conseguí de nuevo con ese gran amigo que es el presidente Bachar Al-Assad bueno estuvimos juntos el presidente del Líbano Suleiman Bazar y este servidor y estuvimos revisando las relaciones con Siria también con el Líbano y luego prometiéndonos visitas mutuas pronto yo aspiro a visitar Siria de nuevo Damasco me quedé enamorado de Damasco es una de las ciudades más bellas del mundo él habló de la influencia de las grandes transnacionales ustedes están expuestos a enfrentar a estas influencias de estas transnacionales y ustedes no creo que pueden enfrentar a estas empresas estamos enfrentando los intentos permanentes de la tiranía mundial del capitalismo porque el compañero Sirio tiene razón no se trata de que gobierne Bush o de que gobierne Obama no detrás de ellos hay un entramado es una arquitectura perversa del imperialismo y ese imperio el imperio yanqui tiene que caer para que el mundo cambie tiene que acabarse el imperio yanqui ojalá el nuevo presidente de Estados Unidos se convierta en el último presidente del imperio y ojalá al mismo tiempo en el primer presidente de una nueva democracia en Estados Unidos y que ayude bueno a la democracia mundial a la paz mundial al equilibrio mundial las transnacionales imperialistas son muy duras en Venezuela tú decías Venezuela es uno de los más grandes productores y exportadores de petróleo del mundo desde hace 100 años en Venezuela comenzó la presión de las transnacionales imperialistas no ha habido ni un solo gobierno en los últimos 100 años en Venezuela que haya pretendido instalar en Venezuela la soberanía manejar el recurso petrolero de manera soberana que haya pretendido hacerlo y no haya sido derrocado todos los gobiernos que pretendieron hacerlo libremente fueron derrocados incluyendo mi gobierno yo fui derrocado solo que gracias a Dios el pueblo venezolano que ha despertado salió a las calles y barrió una revolución popular militar los soldados yo soy un soldado los soldados se unieron al pueblo y barrieron la tiranía que pretendió imponer el imperio yanqui eso fue como tú sabes lo dijiste allí en el 2002 pero seguimos enfrentando la pretensión de las transnacionales y su dictadura mundial y yo creo que hay una solución para ello mira mañana nosotros en Teherán con el presidente Amadineyá vamos a firmar y vamos a inaugurar la sede de un banco binacional iraní venezolano venezolano es una transnacional ahora yo la llamo más bien en vez de transnacionales gran nacionales nosotros necesitamos crear en los países del sur unas empresas gran nacionales que nos unan para enfrentar el poder de las transnacionales del capitalismo con Cuba hemos creado por ejemplo hace poco y ya está navegando y está pescando una empresa gran nacional de pesca para pescar en el Atlántico y en el Pacífico con Cuba tenemos una gran nacional de telecomunicaciones estamos lanzando un cable submarino desde Caracas en el Caribe hasta La Habana y va a tener ramificaciones por todo el Caribe aquí vemos un mapa aquí vemos un mapa muy pequeño la escala pero tú sabes que si tú llamas por teléfono desde Caracas desde Caracas para hablar con alguien en La Habana las llamadas van a Europa y regresan o a Estados Unidos y regresan estamos lanzando un cable submarino estamos creando una empresa gran nacional aérea fíjate que tenemos un vuelo desde Caracas a Damasco y de Damasco a Teherán esa es la solución es que tenemos que unirnos los pueblos del sur tenemos mucho potencial uniéndolos seremos libres el señor Abdel Jabbar es director de la revista semanal de Irak señor presidente una pregunta usted dice que la democracia es es la manifestación permanente de cambio dentro de la vida política del país y todas las constituciones dicen que no puede una sola persona puede reeditar su presidencia por más de una vez sin embargo el presidente Chávez hizo que su pueblo que votara por la enmienda constitucional para para quedarse en forma ilimitada en el poder algo así como algo vitalicio entonces eso no contradice el significado de la democracia y hace que la potestad del presidente de Venezuela como una un poder dictatorial de Siria tenemos Abdel Qasem Ismail adelante el señor Chávez nosotros le agradecemos sus acciones y su apoyo a la causa árabe y su voz es la voz de todos quienes apoyamos la justicia y la paz en el mundo regreso para la misma pregunta sobre la enmienda constitucional que llevó a mucha gente también a ver cómo desdibujas su figura y lo ven como si fuera un dictador como usted puede hablar de la democracia y lo que dicen los demás una explicación respeto mucho el criterio que tenga la persona que ha llamado como se llama Abbas de la revista semanal en Irak saludo al pueblo de Irak nunca olvidaré mi visita a Bagdad por allá por 1999 2000 por esos años visita Bagdad ojalá pueda volver algún día y quiero queremos la paz para ese pueblo soberanía y dignidad ojalá el presidente Obama cumpla con su palabra pronto y retire todas las tropas de Estados Unidos de Irak el imperio norteamericano y le permitan a ese pueblo ser libre y expresarse libremente lo que en Venezuela está ocurriendo desde hace 10 años es una democracia plena es el pueblo el que toma las decisiones la persona que ha llamado utilizó una frase que desde mi punto de vista es incorrecta él dice que yo hice votar al pueblo no yo no hice votar al pueblo yo llamé a votar al pueblo el pueblo votó así que pareciera que hay ahí como una mala interpretación la democracia no hay nada más democrático que la opinión de manera permanente y continuada de un pueblo libre como en Venezuela ha ocurrido y el tema de la reforma la enmienda perdón constitucional que se hizo el 15 de febrero es absolutamente democrática habrá elecciones presidenciales dentro de tres años en Venezuela ahora lo único que ha cambiado es que tenemos la opción no solo yo tengo la opción quienes me apoyan y me siguen que son la mayoría en Venezuela tienen la opción de presentarme a mí como candidato de nuevo pero habrá otros candidatos ahí no se aprobó ninguna medida para que yo sea presidente vitalicio no en Venezuela hay y habrá continuas elecciones y siempre y esto es lo más importante para nosotros haremos lo que el pueblo diga es la voz del pueblo hay una frase muy nuestra y muy católica y muy cristiana la voz del pueblo es la voz de Dios en Venezuela la voz del pueblo es sagrada muy bonito hemos escuchado su entrevista con nuestra colega Dimal Hatib y usted habló habló sobre esto usted ha dicho que quería la permanencia de la política alguna gente cree que es algo así como enaltecer un poco la personalidad algún día usted tiene que retirarse entonces que hace usted para que haya esa alternancia en el poder lo importante desde mi punto de vista es que el pueblo tenga alternativas y sabemos lo que significa alternativa una alternativa es aquella situación donde tú yo para escoger tengamos varias opciones y no tengamos una sola si hubiera una sola opción no hay alternativa si hay dos por lo menos dos o más opciones hay alternativas en Venezuela siempre habrá un sistema alternativo siempre habrá candidatos diversos en Venezuela hay como 25 y más partidos políticos en las últimas elecciones para gobernadores se presentaron 10.000 y más candidatos y candidatas el año que viene habrá elecciones para la asamblea nacional y se inscriben partidos grupos políticos grupos regionales grupos nacionales etc es una democracia plena ojalá puedan ir los que quieran ir a Venezuela y ver en el propio campo de los hechos cómo funciona nuestra democracia ahora estamos profundizándola el poder popular porque la democracia nuestra no sólo es representativa sino que es participativa y es protagónica por ejemplo están naciendo por todos lados miles y miles de consejos que llamamos consejos comunales es el autogobierno en la comunidad en asamblea un barrio elige el consejo comunal y ahí está el poder ejecutivo legislativo los jueces de paz electos por las comunidades ahora tienen bancos comunales y reciben del gobierno directamente muchos recursos para ellos mismos conducir obras de agua de energía reparación de viviendas vías de comunicación etc es democracia económica es democracia política es democracia social es democracia plena es el socialismo el socialismo mira el capitalismo es en esencia antidemocrático inclusive cuando el mismo gobernante se queda permanente por muchos años eso lo decide el pueblo lo importante no es que hay un gobernante que se quede cinco años diez años quince años lo importante es que el poder lo tenga el pueblo y que sea y que haya una dinámica democrática permanente fíjate fíjate esta reflexión que quiero hacer en algunas partes del mundo se dice que Chávez es un dictador vaya que dictador y ahora sobre todo porque se aprobó la enmienda te das cuenta si es un dictador porque ahora se va a quedar toda la vida yo no sé cuánto tiempo yo voy a gobernar eso lo sabe primero Dios si me da salud y vida y luego el pueblo si es que me reelige o no me reelige ahora como es en España por ejemplo en España no hay dictadura no la hay en verdad pero el presidente español igual que el venezolano puede ser electo cuantas veces el pueblo quiera ah pero ahí no hay dictadura en Francia igual y en casi todos los países europeos en Inglaterra igual ah pero ellos no ahí no hay dictadura en Venezuela sí eso implica mucho o indica mucho es un fuerte reflejo de como nos ven a nosotros desde el norte como si fuéramos seres inferiores y lo más triste es que algunos voceros de nuestro mundo del sur repiten como loros lo que dicen los voceros de los imperios yo los llamo los llamamos por allá los pitiyanquis los que hacen el juego a los imperios para tratar de confundir a nuestros pueblos pero eso indica mucho la doble moral que hay en el mundo escuchamos una pregunta de Sahnoun que desde la Arabia Saudita nos llama que la paz esté con ustedes me encanta hablar con el hombre más digno del mundo quiero preguntar por qué otros gobernantes de América del Sur no han tomado la misma posición que el presidente Chávez habla de Egipto el director de la revista nazirista nosotros le guardamos mucho cariño y mucho respeto por su apoyo a en Gaza pero queremos ver otra faceta de su personalidad usted dijo de que usted tiene por sus hombres ideales personas como Gamal Abdel Nasser y Simón Bolívar cómo puede usted juntar con los nombres cómo puede usted pues explicar que sigue con ese pensamiento después de los movimientos de liberación de los años 50 en el mundo árabe donde se considera que la idea de un destino común a la humanidad en especial cuando los árabes cuando usted expulsó al embajador de Israel salieron millones de árabes para apoyar y para apoyar a la posición de Venezuela por cuanto que su gobernante cree en un solo destino para la humanidad pero algunos quieren desdibujar esta figura que tiene acerca de su posición y quiero hacerle una pregunta ¿por qué usted se considera nacerista y cómo te lo explica? Muchas gracias al director de la revista nacerista del Cairo es una pregunta de muchas muchas esperamos su respuesta señor presidente gracias por la llamada gracias por tus reflexiones allá en el Cairo la revista nacerista dijo él mira en primer lugar creo que es una constante a lo largo de la historia que los imperios y las fuerzas poderosas que atropellan al mundo bueno hacen todo lo posible para desdibujarnos no soy yo el primero ni seré el último nos llaman locos nos llaman locos terroristas depende de los tiempos yo soy cristiano y a Cristo mi señor que terminó crucificado ¿cómo lo llamaban? rebelde sin causa hereje y de todo y lo llevaron a la cruz al lado de los criminales peores criminales de aquella época y así Bolívar nuestro padre libertador desde Washington lo llamaban loco él que fue un libertador entonces lo acusaban de que pretendía coronarse rey de Sudamérica cuando era un luchador contra las monarquías era un republicano era un revolucionario hace apenas dos días o tres días la secretaria de Estado de Estados Unidos del gobierno de Obama dijo que con Chávez no había nada que discutir porque era algo así como infantil discutir con Chávez es todo el mismo empeño de desdibujarnos me llaman dictador me llaman tirano me llevaron a la corte penal internacional una denuncia por genocidio de todo de todo yo lo que soy es solo un soldado que lucha por la libertad y la liberación de un pueblo claro soy un ser humano nada humano me es extraño dijo algún filósofo soy un humano como puede usted explicarnos que habló desde Mandela por Bolívar y llegó a Nácer entonces usted junta todos estos revolucionarios con su pensamiento como puede explicarnos yo creo que todos los revolucionarios y si no todos hay una buena mayoría que estamos movidos por el mismo sentimiento de amor y tal cual lo decía el Che Guevara el revolucionario actúa por amor por amor al prójimo tal cual Cristo tal cual Nácer lo creo tal cual Bolívar tal cual el propio Che Guevara muere por amor a un pueblo Mandela actuamos por amor aquí a la humanidad al prójimo a la vida el amor a la vida y el respeto a la dignidad del ser humano y creo que en eso bueno nos hermanamos los que luchamos por esa dignidad él me preguntaba por nacer que porque yo me considero nacerista pues desde hace años como soldado comencé a identificarme muy joven con aquellos oficiales libres no y aquel pensamiento de nacer de bueno de la independencia de la gran nación la unión la unión del pueblo árabe como única fórmula para lograr la liberación y se me pareció tanto entonces a nuestro Bolívar al pensamiento de Bolívar solo unidos seremos libres solo unidos seremos invencibles yo diría que eso es para mí la más fuerte más fuerte elemento que me hizo comenzar a respetar y admirar el movimiento nazarista su amor al pueblo el amor al pueblo la entrega por amor a un pueblo como ya lo he venido diciendo creo que eso fue nacer ahora yo preguntaría murió nazar desapareció su pensamiento no tengo respuesta ustedes responderán escuchamos otra pregunta de nuestro colega Sam Elhagi como saben ex prisionero de Guantánamo es un sudanés en primer lugar déjeme extenderle una salutación de aprecio por sus posiciones dignas y justas quiero hablar un poquito sobre Guantánamo como es conocido por ustedes quiero hacerle una pregunta ¿cuál es su rol en apoyo a los prisioneros de Guantánamo? ustedes pueden hacer algo por quienes no han podido regresar a su familia nombra algunos y dice que se encuentran en Guantánamo son palestinos y que Israel ha rehusado recibirlo en caso de ser liberados ¿cuál es su posición señor presidente? muchas gracias a nuestro colega y desde Siria también otro miembro de la asamblea del pueblo de Siria yo me siento feliz en saludar al señor presidente de Chávez y le digo a su excelencia que las grandes potencias no pueden vencer la voluntad de los pueblos en escoger su camino político y económico y en su lucha para recuperar sus riquezas y su soberanía nosotros en Siria apreciamos apreciamos mucho su posición de apoyo a nuestra justa causa nos sentimos orgullosos de la posición suya en contra de la agresión israelí y apreciamos que colegas nuestros venezolanos visitaron con nosotros las zonas bombardeadas en sur del Libano usted ha tomado muchos pasos de apoyo a la resistencia libanesa le interrumpo porque el tiempo no nos permite permíteme pues insistir con el señor presidente que su posición es bien clara y nuestros intereses son comunes y eso nos obliga a profundizar nuestras relaciones con Venezuela tenemos una colectividad siria muy importante y ella quiere mucho al presidente Chávez y nuestro presidente también y aspiramos que nuestra colectividad insiste con su posición positiva en Siria muchas gracias al miembro de la asamblea popular de Siria y vuelvo al señor presidente Chávez usted escuchó las preguntas desde Siria y desde Doha correcto desde Siria y desde Doha mira lo de Guantánamo es una de las expresiones más horribles infernales y descaradas del imperio norteamericano por eso ayer hablando en la plenaria de la cumbre y habiendo ya conocido al presidente al-Bashir de Sudán y habiéndolo escuchado sus palabras unos minutos antes que yo entonces dije ¿por qué la corte penal internacional en vez de dictar orden de captura contra un presidente como el presidente de Sudán ¿por qué no van y buscan a Bush? que es un genocida y salió y se despidió del mundo como si nada habiendo dejado Irak vuelto un infierno Afganistán todo lo que significó Kosovo y el atropello contra aquellos pueblos Guantánamo yo acabo de saludar a un expresionero el mismo que hizo la pregunta creo que fue el que hizo la pregunta bien ahí está la evidencia física ética humana del atropello del imperio contra un camarógrafo un camarógrafo esa era su tarea y lo acusaron y estuvo quien sabe cuanto tiempo encerrado torturado y sus familiares resultó ser inocentes y ahora bueno inocentes como estoy seguro la mayoría son inocentes sometidos a tortura por eso yo decía la llegada de Obama ha generado en algunas partes del mundo alguna esperanza ojalá no sea Obama una triste frustración sobre todo sobre todo por el mundo que merece de justicia que merece paz usted tiene esperanza en la nueva administración norteamericana no, no tengo muchas esperanzas porque ya lo decíamos hace un rato hay un imperio detrás pero en todo caso ojalá ojalá la dinámica propia de los Estados Unidos y sobre todo lo que nosotros en el tercer mundo podemos hacer ayude a que haya de verdad un cambio y que vaya desmontándose el imperio norteamericano y se acaben todas estas expresiones infernales como las de Guantánamo y los prisioneros torturados de Guantánamo me pregunto por un rol concreto correcto es la pregunta en Guantánamo nosotros no hemos jugado desde Venezuela ningún rol concreto en verdad así lo lo confieso y lo digo pero pudiéramos jugarlo donde quiera que haya organizaciones populares venezolanas una lucha por la dignidad del ser humano ahí estaremos nosotros ha habido distintas organizaciones populares en Venezuela que han estado pidiendo y clamando y lo que nosotros hemos hecho es lanzar nuestra voz nuestra crítica él le pregunta que si ustedes están dispuestos a recibir a exprisioneros en caso de ser liberados que llevan la nacionalidad palestina que Israel no quiso recibir usted lo puede recibir o hay dificultades no tendríamos ningún problema de recibir a un ser humano como Venezuela ha recibido a lo largo de su historia miles y miles de seres humanos muchas veces que han salido bueno sobreviviendo de las guerras en Europa de las miserias y las catástrofes en otros países estaríamos honrados de poder ayudar a una persona y hacerle que recupere la vida la dignidad que vuelva a ser útil a la sociedad con Fidel hemos hablado mucho de este tema fíjate ojalá que Obama libere a todos los prisioneros de Guantánamo y ojalá que Obama le devuelva a Cuba la bahía de Guantánamo y acaben con esa miserable prisión restos del viejo imperialismo luego vení toda mi solidaridad al compañero que ha llamado y a sus familiares y a todos los prisioneros del imperio no solo en Guantánamo en distintas partes del mundo llama a otro compañero de Siria de la asamblea las grandes potencias le hizo una interesante reflexión cuando tú estabas hablando compañero de Siria de la asamblea popular recordaba a Mao Zedong Mao cuando dijo que las grandes potencias el imperialismo más bien terminará siendo un tigre de papel él decía el amigo que ha llamado que las grandes potencias no podrán vencer a los pueblos claro los pueblos necesitan organización los pueblos tienen que organizarse porque desparramados y dispersos no lograrán nunca concretar el camino a su liberación los pueblos necesitan liderazgo los pueblos necesitan proyecto un programa un rumbo determinado y es cuando nacen las revoluciones así surgió la revolución en Venezuela la revolución socialista en Venezuela y cuando hablo de líder no me refiero a una persona yo en mi caso soy apenas uno pero el pueblo venezolano hoy tiene un conjunto de nuevos liderazgos que van surgiendo y cada uno ocupando un espacio cada una tú sabes en Venezuela el surgimiento del liderazgo femenino es impresionante yo soy feminista y digo que la liberación de los pueblos pasa por la liberación de la mujer por la igualación del hombre con la mujer la igualdad del género la igualdad de los colores la igualdad de las religiones el respeto por el otro el respeto por la otra bueno yo te agradezco mucho tu llamada y tus comentarios amigos de Siria desde el Yemen desde el Yemen del Yemen le digo al Yazira que ha tenido un momento cumbre con recibir al presidente Chávez porque ha demostrado que los gobernantes están en el poder para servir al pueblo a diferencia de nuestros gobernantes señor presidente la población espera de ustedes una respuesta como ve la posición de los gobernantes árabes frente a los resistentes honestos como Hezbollah y Hamas y como podemos hacer para tumbar estos regímenes que están genuflexos ante el imperio norteamericano otra pregunta es un saludo de orgullo y de admiración para el presidente Chávez y espero que la gente no tenga una sentencia contra la gente por las apariencias algunos gobernantes árabes dijeron para una conferencia cumbre que no asistirán dos de ellos por lo menos que no asistirán a una conferencia si asiste Ahmadinejad el jefe de la resistencia libanesa había declarado que quien no rompe relaciones con Israel es copartícipe en los asesinatos en contra de los pacientes quiero saber su posición señor presidente como hacer para tener como tumbar a los gobernantes árabes como sacarlos del poder yo no puedo venir aquí a dar fórmulas para tumbar a nadie no 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 yo solo defiendo mis posiciones no ando en campaña para tumbar absolutamente a nadie yo soy respetuoso de la soberanía de los pueblos de la soberanía de las naciones de los estados de ese estado república cada uno de los pueblos del planeta sabrá como 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 desarrollar su política como darle rumbo a un proyecto nacional vaya mi respeto a ese principio que es sagrado la soberanía de los pueblos y en cuanto a las opiniones de de los dirigentes o algunos dirigentes árabes en torno a los temas que tienen que ver con la resistencia libanesa palestina pues tampoco voy a pronunciarme ustedes perdónenme al respecto por respeto por respeto a la majestad y a la autoridad que tienen esos funcionarios o altos funcionarios sencillamente yo sin aspirar o sin querer ofender a nadie sin querer incomodar a nadie emito mis opiniones emito las verdades en las que creo posición principista defiendo mis principios son principios ahora lo importante es que bueno que nos oigamos que discutamos que debatamos y que corran por el mundo todas estas ideas todas estas opiniones mira hace poco leyendo una reflexión de Fidel Castro por cierto que me llegó otra Fidel sigue escribiendo mucho esto esto me llegó esta mañana por vía de la embajada de Cuba aquí en Doha reflexiones de Fidel mira está la firma de Fidel mira como está Fidel Castro 29 de marzo de 2009 esta reflexión habla de China como la futura gran potencia económica Fidel está pensando mucho y sin duda tú ves que el centro de gravedad del mundo se está moviendo hacia el oriente de occidente hacia el oriente y es China una de las grandes potencias del mundo que están haciendo aquí hay un polo de fuerza en torno a Moscú hay otro polo de fuerza aquí está el oriente medio el África la Europa Norteamérica será un polo de fuerza lo que no debe seguir siendo es un imperio atropellador del mundo y nosotros aquí en Sudamérica y el Caribe el mundo tiene que moverse ahora en función de un conjunto de polos y cuya resultante sea el equilibrio político el equilibrio económico el equilibrio social sólo así se salvará el mundo de grandes amenazas que tenemos ahora Fidel decía hace poco que el mundo está viviendo una gran crisis económica política ética social pero que la más grave crisis que hoy vivimos es la crisis de ideas por eso yo digo es importante que las ideas fluyan y hay una gran batalla de ideas y luego cada pueblo ustedes en el mundo árabe son los que tienen en sus manos y en su conciencia las llaves de su futuro construyan su futuro en razón de estos círculos que usted puso en el mapa mundi y usted dice que entre todo estos son los que han sido marginados en la tierra usted cree que estos marginados pueden levantar sus países o sus imperios usted nos habló pues de los grandes líderes desde Mandela Nasser a Guevara estos todos han sido víctimas de una guerra globalizada contra ellos y fíjate dónde está la cámara aquí fíjate que tú cruzaste los círculos que yo aquí aquí están los ejes del norte yo soy zurdo estoy dibujando con la derecha perdónen de Moscú pasando por Berlín París Washington Estados Unidos estos países claro que no lo podemos considerar como no lo podemos considerar como marginados en la tierra por eso te digo es el mundo del norte ahora aquí estamos aquí está el mundo del sur el mundo del sur creo que es necesario fortalecer los intercambios del sur el mundo del sur como dijo Benedetti el sur también existe nosotros no podemos seguir esperando soluciones del norte no acerquémonos por eso la cumbre suramérica y el mundo árabe es muy positiva dentro de pocos meses en septiembre ayer conversamos con Kadhafi y otros líderes árabes con Lula y otros líderes suramericanos aquí en Caracas a donde invito a todo el mundo árabe que vaya y nos visite por allá eso sí unos detrás de otros no al mismo tiempo aquí en Caracas ahora estaremos en la cumbre de África con Suramérica en septiembre ese es otro esfuerzo de integración del sur el sur la cooperación sur sur hace me hablaban hace poco nos hablaba uno de los compañeros que llamó de las luchas de los años 60 de los años 50 hay que retomar por ejemplo el espíritu de Bandún el espíritu de la tricontinental América del sur el caribe África y Asia estamos llamados a unirnos a unirnos y Venezuela anda cabalgando estos caminos del sur Venezuela anda moviéndose sobre la nueva geopolítica bueno con a veces con audacia con rapidez lo más rápido que podemos con la mayor precisión por América del sur por el caribe por África por Asia te digo que ahora vamos a Teherán después vamos a Japón vamos a Pekín tenemos una estrecha alianza con Pekín una estrecha alianza con Rusia Rusia la nueva Rusia está comenzando a jugar un rol muy importante en función del equilibrio del mundo en fin son reflexiones que hago dentro de lo que es la dinámica ahora sobre esa dinámica los pueblos tenemos que despertar unirnos y actuar en consecuencia como actores como actores de un parto yo lo veo así como un parto hay un parto que está moviéndose por todo el mundo con una rapidez impresionante como nunca antes había ocurrido en la historia de los pueblos eso precisamente fue lo que yo pregunté esta es la idea concretamente que ha sido objeto de un aborto por parte de los grandes imperios con su permiso que vamos a escuchar otras llamadas saludo al presidente venezolano Hugo Chávez este líder libre yo lo considero que es el Che Guevara de los nuevos tiempos es el jefe el líder árabe o el líder libre del mundo este jefe de estado visitó a Saddam Hussein cuando ningún jefe de estado árabe pues osó hacer lo mismo los gobernantes libres de América Latina tienen alguna esperanza o tienen algún plan para que ellos se convierten como un gran país como en Norteamérica yo digo viva América viva Bolívar viva Hugo Chávez de Mauritania ahora una pregunta Mansur de Mauritania saludo a quien penetró todos los corazones de los árabes por sus posiciones dignas que ha tomado el héroe Hugo Chávez por las causas libres del mundo en especial de las causas árabes agradezco la posición de Venezuela y de otros países en apoyar esa nueva corriente que sopla en Mauritania en Mauritania nosotros pedimos al presidente Chávez que visita Mauritania y será un huésped digno y que le damos la tributación que él merece señor presidente adelante gracias 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 al amigo Mauritania y gracias por su invitación ojalá inshallah que podamos visitar Mauritania su presidente lo había invitado si estuvimos conversando con el presidente y nos ha invitado y bueno tomamos nota por ahí en la agenda para tratar de cumplir con todas esas expectativas y acercarnos repito porque no andamos de paseo no andamos paseando andamos trabajando sin descanso por la integración del sur por la creación de un conjunto de redes de interacción política ética económica social ya lo he dicho para unirnos y ser nosotros mismos construir nuestras propias soluciones luego me preguntaba el otro amigo que llamó no tengo los nombres a la mano tú los tienes allí no hablaba del Che Guevara el Che Guevara uno de nuestros grandes inspiradores de Jordania de Jordania de Jordania gracias el Che Guevara uno de nuestros grandes inspiradores el Che tú sabes argentino recorrió nuestra América muy joven y luego la revolución cubana y luego el África el Congo y luego por aquí murió el Che en Bolivia como Cristo murió crucificado ahora las luchas del Che y las columnas guerrilleras del Che hoy han sido sustituidas en América Latina por las masas desatadas de millones y millones en una nueva oleada revolucionaria que hay en América Latina América del Sur despertó de un letargo y ya América del Sur se está convirtiendo en territorio libre ya no somos el patio trasero del imperio de los Estados Unidos ya en América Latina los líderes no hacemos los presidentes no hacemos lo que manden desde Washington de ese punto de vista ustedes sueñan con la unidad señor presidente como usted ha dicho soñamos con la unidad y trabajamos intensamente por ella claro ya no será la unidad que hace 200 años Bolívar trató de construir unir Bolívar logró unir lo que hoy somos Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia la gran Colombia pero ahora ahora son otros bajo otros patrones construir una nueva arquitectura unitaria pero con el mismo principio ha nacido la unión de naciones suramericanas por ejemplo hace 10 años cuando yo comencé a gobernar Venezuela yo era un solitario mira te voy a decir esto la primera cumbre a la que asistí fue en Brasil pocos meses después de haber recibido el gobierno me correspondió estar con Fidel y después que hablamos todos allí recuerdo que Fidel hizo una nota escribió y me mandó un papelito diciéndome la siguiente frase Chávez siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres yo era en Sudamérica un solitario no estaba Lula no estaba Cristina no estaba Lugo no estaba Evo no estaba Correa no estaba Tabaré Vázquez fíjate como no estaba Daniel Ortega por eso estamos luchando por una unidad que hoy es más posible que nunca antes en épocas anteriores eso me lleva a preguntar acaso que esos movimientos están ligados a la suerte de personas en caso de que uno de ellos que si sale de el poder entonces se paraliza esa experiencia no no porque nosotros las personas como tú bien lo has dicho los líderes somos resultado de un movimiento que tiene una fuerza en las bases populares yo no soy causa yo soy apenas una consecuencia de una revolución popular en Venezuela Evo Morales es lo mismo es consecuencia de una revolución de millones de indios el primer presidente indio en una nación Bolivia que es la mayor parte 95% es india Rafael Correa el presidente ecuatoriano es producto de una revolución social en Ecuador el obispo Lugo esta mañana hablé con él más de dos horas un gran compañero él es producto de una revolución de un pueblo el despertar de un pueblo y no habrá manera yo lo digo así en América del Sur en América Latina nada ni nadie podrá detener este carro de la revolución que ya se puso a andar lo que tenemos que hacer ahora digo yo es darle dirección concreta para que no se desparrame para que no se pierda el impulso y la fuerza de los pueblos esa dirección desde mi punto de vista se llama el socialismo permíteme el señor tomar algunas otras preguntas por el tiempo que nos queda desde Siria otra vez señor Mohamed de Siria saludamos al presidente Chávez y nos sentimos orgullosos por su posición valiente y pedimos a todos los gobiernos árabes a dar el nombre de Chávez a las mejores avenidas de su pueblo y ciudades por cuanto que su posición nos dio la esperanza de que hay gente que está al lado de nosotros muchas gracias señor Hassan desde Saudita tenemos Mahmoud Youssef saludamos al presidente de Venezuela y su posición es positiva a favor de la causa palestina y le preguntamos que su relación con Irán no teme de algunas consecuencias de los Estados Unidos de una represalia por parte de Estados Unidos por esta política señor presidente usted ha presentado una la imagen de no solo de el jefe sino también usted habla a través de sus programas del arte de la alimentación de múltiples como la gente se entremezcla se contra se entreacciona con todas estas cosas que usted proyecta a través de su programa ah esa es una pregunta tuya adicional programa bien el aló presidente este domingo no pude hacerlo porque estábamos saliendo para acá y vamos a hacer la inauguración de cuento teníamos listo el programa para hacerlo desde una planta de fabricación de medicamentos es la primera fábrica de medicamentos en Venezuela fíjate por donde estamos nosotros la primera fábrica de medicamentos en un país que tiene 100 años siendo uno de los más grandes productores de petróleo y con el petróleo venezolano bueno se alimentó grandemente el desarrollo de Estados Unidos como el vampiro Carlos Marx hablaba del capitalismo como un sistema vampiresco ¿has visto películas de vampiros? ¿qué ha visto películas de vampiros? no ¿has visto películas de vampiros? ¿qué pasa en películas de vampiros? bueno los vampiros seguro que sí lo he visto claro que sí la Venezuela la pobre Venezuela la patria mía la tenían como el vampiro el vampiro está aquí Estados Unidos chupando las riquezas y nunca en Venezuela se instaló una fábrica de medicamentos que fuera del pueblo y para producir medicamentos para el pueblo gratuitos estábamos celebrando el primer aniversario de la misión Madres del Barrio hemos organizado ayudado a organizar las mujeres más pobres las madres más pobres y tenemos ya 100.000 de ellas organizadas en un gran movimiento reciben recursos reciben el equivalente a cerca de 300 dólares mensuales de un ingreso por su trabajo que dime tú si una ama de casa no trabaja una ama de casa no nosotros reconocemos el trabajo femenino en la casa criar los hijos hacer la comida en la mañana mediodía en la noche limpiar la casa no es trabajo eso quien reconoce ese trabajo sobre todo en las mujeres más pobres que no tienen que las ayuden en la cocina no tienen servicio doméstico ellas son su propio servicio doméstico y cargan un hijo aquí y otro aquí y otro más grande y el otro y a veces tienen que estar tapando el rancho yo por eso admiro tanto la mujer como ente humano luchador la mujer es el ente más luchador que yo conozco la pasión hecha lucha y hecha batalla no pudimos hacer a los presidentes pero bueno el pueblo se conecta con todo eso porque no es difícil conectarse con las luchas por la justicia social quien no se conecta con un ama de casa que lucha por la dignidad de sus hijos por su propia dignidad quien no se conecta con un gobierno que esté produciendo medicinas para el pueblo de manera gratuita estamos también por inaugurar un nuevo hospital un hospital estamos construyendo en venezuela nuevos hospitales como ha visto esa experiencia ese intercambio directo con el pueblo donde se pueden ver muchas opiniones contradictorias usted enfrenta unas masas que están de acuerdo o en desacuerdo algunos que están con usted otros no como pinta esa experiencia es una experiencia apasionante apasionante porque bueno nosotros estamos en el centro de una polémica de un gran debate permanente ¿no? de quienes nos apoyan que son la mayoría sin duda pero quienes nos adversan y nos atacan de manera inclemente además te voy a decir yo estaba viendo esta mañana la televisión venezolana privada televisión que está en manos de la burguesía que nos ataca y tú sabes que estaban pasando imágenes de Doha y diciéndole a los venezolanos vean ustedes este hotel es un hotel de lujo donde se hospeda nuestro presidente gastando no se cuantos millones de dólares mientras el pueblo pasa hambre el anda por Doha viviendo como un rey y vean el vehículo en que anda y toman imágenes de los vehículos y del hotel y de las bellezas de Doha ni tiempo para comer todo usted lo único bueno es que el pueblo venezolano está conociendo la belleza que es Doha y la belleza que es Qatar bueno uno a veces no tiene tiempo ni de comer ni de dormir pero en fin estamos en el centro de una polémica que es apasionante es la lucha de la moral contra la inmoralidad es la lucha de la verdad contra la mentira mientras yo ando por aquí con un grupo de compañeras y compañeros sin descanso trabajando en función de los intereses de Venezuela esta gira que yo tengo hacia Teherán luego Japón Pekín está enmarcada dentro de la crisis mundial y estamos tejiendo fortaleciendo un tejido de relaciones que hemos hecho desde hace años y que hoy constituyen la mejor vacuna contra la crisis mundial Venezuela no ha sufrido absolutamente nada por la crisis mundial te lo debo decir hasta ahora y gracias a Dios mientras en Estados Unidos están despidiendo a millones de personas de sus puestos de trabajo en Venezuela el desempleo sigue creciendo la economía sigue creciendo los programas sociales siguen creciendo para sacar a mucha gente de la pobreza en fin es parte de una dinámica en función de los intereses de Venezuela pero yo tenía aquí una pregunta o algunas reflexiones que dijo Mohamed desde Siria yo no pido que le pongan nombre mío a nada por el amor de Dios él decía ciudades y avenidas no por el amor de Dios no solo ojalá podamos ser útiles a las mejores causas del mundo árabe ser amigos y unirnos cada día más eso es lo que aspiramos de verdad la causa palestina las relaciones con Irán y posibles represalias me preguntaba otro compañero que ha llamado nosotros no le tenemos miedo en verdad a represalias de nadie nosotros estamos cumpliendo con una obligación con un compromiso y en el caso de Irán debo decirlo tenemos una relación también de hermanos muy intensa de cooperación energética gasífera petroquímica industrial yo mañana voy a visitar por ejemplo una un centro de investigaciones agrícolas que está en las afueras de Teherán es de los más avanzados de todo el Oriente Medio y de todo el mundo porque Venezuela está llevando adelante una revolución agrícola la producción de alimentos hay que producir alimentos y ayudar a disminuir progresivamente los niveles de hambre que siguen matando a mucha gente en el mundo es un objetivo estratégico que nos mueve en este caso para Teherán yo te lo dije ya mañana vamos a inaugurar la sede del banco iraní-venezolano para invertir en nuestro propio desarrollo en vez de colocar nuestras reservas internacionales en los bancos de Estados Unidos o en los bancos de Europa no, los vamos a colocar en nuestros propios bancos y utilizar esos recursos para nuestro desarrollo para el desarrollo de nuestros pueblos yo hace 10 años propuse a la OPEP que hiciéramos el banco de la OPEP lamentablemente no se ha hecho ayer lo volví a recordar ojalá lo hiciéramos si tuviéramos un banco en la OPEP imagínate tuviéramos en este momento miles de millones de dólares ¿para qué? para nuestro propio desarrollo señor presidente muchas gracias por este encuentro sabemos que usted tiene mucho compromiso muchas gracias por darnos de su tiempo y le ha dado oportunidad a nuestros televidentes para conversar con el presidente Hugo Chávez muchas gracias a quienes se comunicaron con nosotros por ese programa especial que hemos presentado al presidente Hugo Chávez muchas gracias a todos gracias así recibíamos directamente desde Qatar esta entrevista exclusiva de la cadena Al Yazeera producida por la periodista Monal Salem y la traducción estaba a cargo del profesor Raimundo Carchi por lo tanto volvemos a escala planetaria a ubicarnos donde está Qatar y su emir con esa brillante decisión de poner al pequeño y poderoso económicamente Qatar en el mapa lo ha logrado a través de esta cadena y ciertamente como les decíamos la propia CNN en momentos de guerra del Medio Oriente tuvo que negociar con Al Yazeera y Al Yazeera lo único que les concedió fue algunas horas de prioridad con ciertas noticias por supuesto ellos también fueron víctimas de aquello de si las noticias son malas maten al mensajero y sufrieron bastante en su representación en Bagdad cuando la primera y la segunda invasión la segunda invasión a Irak en todo caso no fueron los únicos que fueron víctimas de eso recordemos que también atacaron el Hotel Palestina donde estaba toda la prensa occidental bueno tenemos que decirles donde está nuestro embajador sin frontera el Bravo Eco 11 el buque escuela Simón Bolívar se encuentra en Victoria última pernocta en Puerto a las 0.900 de mañana viernes deberá salir para una larga pierna de navegación que va a ser muy interesante porque Río de la Plata tiene condiciones meteorológicas muy diferentes a las nuestras y van a ir directamente a Buenos Aires luego de Buenos Aires visitarán Montevideo y luego habrá ya les diremos el plan de retorno en cuanto a la situación del G20 vamos a hacerles un reconto en imágenes muy tranquilas casi se diría que monótonas las declaraciones obligatorias después de toda la cumbre pero que nos llevan a los acontecimientos en pleno desarrollo que también tuvieron su toque de violencia como lo tuvieron en Estrasburgo donde mañana viernes empiezan las conmemoraciones Estrasburgo es una ciudad del norte de Francia donde hay además una interesante universidad pero se van a conmemorar los 60 años de la organización del tratado del Atlántico Norte así que vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a la capital británica donde aparecen los preparativos para la llamada foto de familia con los representantes de 20 naciones que decidieron por prácticamente 200 que hay en todo el planeta allí aparece el señor Brown Ban Ki-moon la presidenta de Argentina el primer ministro de la India Mahmohan Singh el canciller de Arabia Saudita Saud al-Faisal Rodríguez Zapatero Angela Merkel Ignacio Lula da Silva Gordon Brown Hu Jintao por cierto Angela Merkel y Charcosi que estuvieron jugando el 1-2 y jugando duro parece que han salido contentos y han logrado algunos de sus propósitos Charcosi se mandó una de teleteatro porque dijo si no se aprueba tal cosa yo no firmo el documento hoy estaba que aplaudía y tocaba castañuelas en fin las cosas de la Realpolitik y la flexibilidad táctica de algunos personajes de la escena internacional el éxito de esta cumbre todavía está por verse por más que todos dicen maravillas nada está garantizado y el acuerdo alcanzado en Londres ha sido calificado como histórico por el primer ministro Gordon Brown por supuesto que necesitaba eso aquí está el presidente Calderón de México que ha salido muy bien en cuanto a que el Fondo Monetario le garantizó lo que estaba solicitando con urgencia bueno en el comunicado oficial parece que las divergencias y las animosidades que las hubo son muy fuertes se han visto más o menos limadas las asperezas y esas animosidades calmadas luego de las discusiones de hoy jueves a todo esto las primeras damas estaban en el Covent Garden para una foto de familia y es un escenario por donde han pasado las más importantes figuras del arte a escala planetaria y que fue para un buen recuerdo tremendo escenario la Royal Open House de Covent Garden aquí era un encuentro bilateral tuvo varios de Barack Obama con representantes de Corea del Sur y Lee Min-Bong aquí entre las declaraciones que le digo parecen monótonas y aburridas pero hay algunos conceptos interesantes quiero agradecer al presidente y a su completa delegación de Corea del Sur porque son los muy cercanos aliados de Estados Unidos grandes amigos y ante el liderazgo del presidente Lee esta amistad ha crecido y será más fuerte así que estamos aquí para discutir la crisis económica uno de los tópicos del G20 pero mantener también en el plano bilateral el paso a los acontecimientos en la península de Corea hay enormes contribuciones de Corea del Sur respecto a Afganistán y a la situación global el liderazgo en el cambio climático también ha sido mostrado por el presidente Lee de manera que públicamente queremos agradecer a la República de Corea por su amistad y su simpatía y trabajar juntos como dos países bueno dentro de todo esto una promesa de inyectar 5 mil millones antes del fin del año próximo los líderes dicen que no han escatimado esfuerzos para la crisis estuvo pintoresco Charcos y para variar dijo con respecto a los paraísos fiscales en el comunicado final ustedes verán una sentencia y les digo y pueden citarme la era del secreto bancario ha terminado esto ha sido firmado por los 20 países y déjenme decirlo tácitamente la era del secreto bancario se terminó se refería a los paraísos fiscales y esto fue un punto de acuerdo para todos los 20 que estaban en torno a la mesa y no tiene precedente lo que hemos logrado en acuerdos de esta naturaleza recuerden el eje franco-alemán cuanto que especularon él y Merkel sobre todo él que fue muy enfático en esto que si no le ponían en la resolución final lo que él quería no la firmaba y lo hizo decir por su ministra Christine Lagarde dijo bueno particularmente ha sido un placer dialogar y trabajar con el primer ministro Gordon es un hombre intelectualmente honesto y quiero decirles con todo énfasis que hemos salido de posiciones tradicionales para decirlo de una vez posiciones del mundo anglosajón ¿Quién podía pensar que culturas tan diferentes con intereses con intereses tan divergentes y claramente en un mundo que no es el de Bretton Woods desde entonces para acá nos hemos ido acomodando en esto y he puesto mis críticas pero quiero decirles que también el modelo anglosajón que tenía sus ventajas claramente hoy es una página que ha sido dado vuelta de manera que las preguntas que ustedes puedan hacer encuentran ahora una realidad contundente si Alemania y Francia no hubieran demandado los resultados de la naturaleza que se han logrado aquí si hubieran logrado espontáneamente no lo creo Gordon Brown jugó su juego Estados Unidos el suyo pero nosotros hemos logrado también hacer espacio para los detalles de lo que ha ocurrido aquí bueno en cualquier caso hizo su su particular show el caballero se fue tranquilo nada de que no firmo y me voy sino resopló allí estaba fuerte a principios de semana la propia ministra francesa de economía Christine Lagarde había comentado que Sarkozy no firmaría la declaración eventualmente Angela Merkel también calificó con muy buenos adjetivos el logro de la conferencia y dio un giro no tan espectacular como el de Sarkozy pero dijo que ciertamente es una muy importante conferencia que pudo encontrar buenos resultados para este histórico compromiso en esta crisis única y que el mundo no había reaccionado como hubiera ocurrido en la década del 30 porque esta es una situación realmente sin precedentes pero se ha desarrollado sobre la base del plan de acción de Washington y luego señaló que es muy importante que se hayan setado las bases para restaurar el crecimiento particularmente en los países en desarrollo y en los países emergentes y dijo que se enfatizarán de ahora en adelante las funciones de supervisión en la estabilidad económica y la cooperación con el Fondo Monetario Internacional y que esta cooperación ha sido sobre una amplia base y no simplemente de un pequeño grupo de países industrializados sino que representan la totalidad de las 20 naciones de las 20 naciones de las 20 naciones de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad la cumbre acordada de diseñar un sistema bien concreto de mercados financieros. Y Gordon Brown, bueno, logró su cumbre, logró su relativo éxito. Ahora veremos con el tiempo si todo lo que se dijo ahí se cumple, ¿no? Y además, son 20 naciones que pretenden hablar por todo el mundo, ¿no? Bueno, esto no se podría seguir adelante sin luchar contra la recesión global. Los problemas globales requieren soluciones globales. Debe haber un esfuerzo sostenido y compartido de manera que no vuelvan de ninguna manera a ocurrir una situación como esta, que nunca debe ocurrir nuevamente. Y tenemos que hacer que esto funcione rápido y bien, de manera que se acorte el tiempo de recesión y podamos salvar más cantidad de trabajo que se están perdiendo. Reconstruir confianza, ¿no? Gordon Brown lo expresó con un largo retórico. Este es el día en que el mundo se unió para luchar contra la recesión global, no mediante meras palabras, sino con un plan para la recuperación global y la reforma, con un claro calendario para su implementación. Bla, 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 bla. Vamos a ver qué pasa y cuánto tarda en reflejarse. Esto es un club de poderosos que de repente se encontraron con la billetera vacía o el camino de establo y decidieron tomar acción al fin. Pero hay 180 países que no formaron parte de esto. Muchas bilaterales de Obama, dijo, buenas tardes, estamos comenzando un poco tarde aquí. Más temprano hemos encontrado la oportunidad de tener encuentros muy productivos. Creo que este es un punto de quiebre al buscar la recuperación de la economía global. Desde cualquier punto de vista, la cumbre de Londres ha sido histórica, histórica por el tamaño y el alcance de los desafíos y por qué hemos creado una línea de tiempo para marcar las respuestas necesarias a este enorme desafío. El sistema financiero internacional estaba prácticamente congelado. Hemos capturado soluciones para confrontar esta crisis y ciertamente mucha gente tiene que hacer frente a ella y trataremos de buscar soluciones. Se lo debemos a nuestros ciudadanos y tenemos que actuar con sentido de urgencia y las economías ahora están más vinculadas que nunca, de manera que hay que parar esta devastadora caída y hoy debemos responder con una unidad y una coordinación de nuestras acciones sin precedentes. Esto sirvió también para un encuentro con Dmitry Mibdievet porque él también hizo sus declaraciones y dijo estoy muy a gusto de haberme encontrado con el presidente de los Estados Unidos, fue un buen encuentro, creo que hemos logrado establecer un buen contacto, es la primera oportunidad en que nos reunimos, Moscú sigue adelante y está por verse un encuentro allá. Puedo decirles que también hemos acercado posiciones en diferentes temas, aunque algunas diferencias continúan. Podría decirles que el presidente es un hombre que sabe escuchar y que da respuestas concretas a preguntas concretas. ...hacrániosos los tiempos, lo que es muy conocido.